En nuestro volumen 2 Siempre te andas jugando con la vida y el amor No tienes sentimientos, tú no sabes ser feliz Buscando aventuras, tú siempre te vacías Nunca supiste valorar mi sincero amor Quererte a ti, es querer cubrir tu juego Es que tú fueras con todo, tú no tienes corazón Quererte a ti, es querer cubrir tu juego Es que tú fueras con todo, tú no tienes corazón Desde H&R Record Héctor Díaz, el hombre de la consola Porque jugar con el amor, es jugar con juego Siempre te andas jugando con la vida y el amor No tienes sentimientos, tú no sabes ser feliz Buscando aventuras, tú siempre te vacías Nunca supiste valorar mi sincero amor Querer de ti, es querer cubrir tu juego Es que tú fueras con todo, tú no tienes corazón Querer de ti, es querer cubrir tu juego Es que tú fueras con todo, tú no tienes corazón Querer de ti, es querer cubrir tu juego Todo, tú no tienes corazón Desde Tumibamba, Cotacachi, Infabura, La Bacanísima Tumibamba, Cotacachi, Infabura, La Bacanísima